Un cordial saludo para todos, esperando que estén muy bien y les esté rindiendo bastante estas actividades de la Activity 3. Muy bien, entonces les voy a regalar un video tutorial en el cual ustedes van a ver cómo hacer el foro My Ideal Home. Simplemente ingresamos al botón de contenido del curso, vamos a proyecto, Activity 3, buscamos la actividad que en este caso es el foro, My Ideal Home. Damos clic acá abajo y se nos despliegan estas instrucciones. Recuerden que siempre debemos leer donde dice acá, está en inglés y en español, podemos descargar acá donde se convierte en hipervínculo, las instrucciones. Ahí ven las instrucciones y nos dice que a través de esta evidencia se evalúa el uso de la estructura There is and there are. Acuérdense que como le decíamos en la conferencia, there is significa hay, pero una sola cosa, y there are, hay, pero en plural. Entonces recuerden estudiar muy bien, debe tener mínimo 10 oraciones, el párrafo debe contener vocabulario, estudiado de la casa, del barrio, bathroom, bedroom, living room. También las preposiciones del lugar que están dentro del material, of corner, on the corner of, in front, behind, between, across, from, next to. Y acá les dejo un ejemplo sobre una descripción de una casa. En verde pueden ver el vocabulario, la estructura there is, there are, there are para plurales, there is para singulares. En el barrio también ven la descripción del barrio, el there are, pero ven las preposiciones del lugar. Detrás de, al frente de, cerca a, en medio de, en la esquina de, todas las que ustedes más puedan utilizar. Entonces una vez vean el ejemplo y hayan estudiado bien el material, que lo encuentran, por supuesto, acá mismo. El material se llama The Place Where I Live, porque eso es lo primordial para que ustedes puedan aprender cómo hacer el diálogo. Esto ya lo trabajamos en la web conference. Entonces, otra manera de ingresar, cuando ustedes terminan, otra manera de ingresar es, nos devolvemos. Y podemos ingresar, ya no por el contenido, sino por los foros. Vamos a ingresar al foro. Y en el primer foro que se nos van a abrir, el primero que es el de arriba, Forum Ideal Home, usted entra donde dice Respuestas o acá donde dice Responder. Y va a ver el título y va a ver acá el mismo documento, que también lo puede descargar de acá, el mismo documento donde están los ejemplos, que eso es a lo que yo me refiero cuando les digo que por favor lean las instrucciones y se guíen de acuerdo al ejemplo. Una vez tengan su escrito, le dan Activar a Texto Enriquecido y comienzan a escribir su texto. Entonces, recuerden, mínimo son 10 renglones que debe contener el vocabulario y las estructuras que se aprendieron para este Learning Activity. Una vez terminen, le dan Responder y ya queda listo para calificar. Miren que hay trabajos muy corticos, pero también hay trabajos que se nota que han leído las instrucciones. Ok, eso ha sido todo por este momento. Les agradezco mucho y espero que les vaya muy bien con esta actividad.